En Deportes les contamos que el Cox empató un gol frente al SACS en un encuentro en el que los de casa merecieron un mejor resultado. El campo municipal, el San Fernando de Cox, albergaba el pasado fin de semana el encuentro entre el conjunto del Club Deportivo Cox, titular del terreno de juego, y la Unión Deportiva SACS. Al finalizar la contienda, 1-1, reparto de puntos en una tarde en la que ambos conjuntos merecieron más, pero sí que es cierto que sobre todo en la recta final del encuentro, el conjunto anfitrión, el que dirige Juan Ancases, se mereció como mínimo un segundo gol. El primero de ellos llegaba en el minuto 15, se cumplía el primer cuarto de hora cuando Puche adelantaba al conjunto visitante. Con el 0-1 en el electrónico, reaccionó bien el conjunto del Cox y en el minuto 28, camino de la media hora de juego, Carrion conseguía igualar la contienda. Se mantuvo este empate hasta el final y en este caso decir e insistir en esos minutos en los que el conjunto del Cox dispuso de alguna que otra ocasión, pero el buen hacer, en este caso del guardameta Sergio por parte del conjunto local y de Valero por parte del visitante, dejaron el resultado de 1-1 al final de la contienda en el marcador.